Número 2 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 y me quedó muy confortable. En este momento, nosotros podemos acceder a la boda. Cuando estamos en emigración, no podemos hacer un servicio. Ellos tienen que control de la boda. Si el boda tiene el control, nosotros podemos acceder a la boda. Pero nosotros podemos acceder a la boda. En este momento, yo les entrevisté a ustedes. Ellos tienen que acceder a la boda. Pero no hay nada. Solo era una boda, a la boda. Los hijos les hacían, tratan de no iría. Eso es lo que dicen. Ellos se venían a la boda, porque a todos ellos conocen bien, a nadie que le enseñó a su 15 años. Ellos conocían que ellos tenían cualquier trabajo de trabajo, y ellos deben ir a la boda, porque ellos han dejado un testado. Entonces, en este momento, ellos están atacando a su perversa. Ellos dispararon a sus perversas. Ellos encontraron a su perversa. Digo, mi 거지, tengo que ir en sentar a mi casa. Y me llevo mi casa. Esto es verdad que me ayudaron a que no esté seguro. Esto es lo que están en casa para mi casa. Nos hanaccado a que la casa haya una vacuna. Por eso somos muy social. No nos acompañamos a que antes de caberse, y nos comienzanan a que no nos salen de mal. Los porque nos dejaron a bevor. Había mi mam surveys que yo le hice aquí. en la ciudad de Sibiria.